Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El nuevo sistema de justicia penal en Michoacán busca difundir al público en general los principios esenciales de la justicia y la resolución de problemas mediante el diálogo, comentó María de los Ángeles Yanderal Zaragoza, secretaria ejecutiva del INCERTO. Nosotros tenemos como prioridad en este año precisamente dirigirnos a la sociedad civil para darle a conocer lo que significa el sistema. En rueda de prensa mencionó que una de las actividades a realizarse es la puesta en escena de Carmelita, guardiana de la justicia, la cual se ha presentado a más de 20 mil niños de 75 municipios del Estado. Si nosotros queremos cambiar una cultura, que es lo que precisamente pretendemos con este nuevo sistema de justicia penal, lo que debemos hacer también es ir generando esa cultura desde la niñez. Por otra parte, se lanza la convocatoria a todas las escuelas y facultades de Derecho de Michoacán para el primer concurso estatal de oratoria y juicios orales con la finalidad de impulsar el estudio y la práctica de dicha materia, finalizó María de los Ángeles Yanderal. Para Coasar TV, Héctor Moreno.